bienvenidas manolitas manolites manolitis y manolitos y manolitos a este ratito a la fresca hoy desde un barrio muy barrio de madrid y estamos aquí para hablar de una invitada que nos despierta mucha ternura y amor a la compañera memphis y a mí qué tal compañera pues así estoy yo deseando dar la bienvenida a pamela palenciano y lo primero lo primero lo primero que vamos a hacer es preguntarle qué tal te encuentras en este momento ahora mismo estoy muy feliz estoy muy feliz de estar aquí con vosotras en este patio que para mí es un sitio muy sagrado y que más ya he dicho que despierta ternura estar conmigo me da una conmoción muy profunda porque no todo el mundo dice que estar a mi lado es algo tierno bueno para nosotras desde luego que lo es porque yo en mi caso sigo tu carrera desde desde hace mucho tiempo me ha parecido muy caliente el trabajo que haces con lo cual pues eso no no puedo sentir otra cosa con respecto de esto os contamos que pamela palenciano decidió un día contar su propia experiencia y seguro sobre todo centrarse mucho en el entorno más próximo a los adolescentes con lo cual su monólogo lo lleva a los institutos que es el lugar donde donde los adolescentes habitan y quizás esto es porque a esa edad comienzan las primeras relaciones y con ellas se pueden ver los primeros signos de control sobre las adolescentes y que en algunos casos puede llevar a situaciones que desencadenen en violencia de género esto a pamela palenciano le ha traído varias denuncias que afortunadamente según la audiencia nacional no debieron anírse a trámite que esto es lo mejor nosotras nos preguntamos poniéndonos en tu lugar que es lo que lo que nos lleva a hacer este esta entrevista cómo es ese primer momento de recibir una notificación así qué emociones te llegan qué es lo que sientes y cómo afectar o sea que te llegue esto tiene que afectar a tu entorno a ti de una manera salvaje pues vino entrenada desde el 2017 o sea llevo cinco años sometida a una presión institucional gorda o sea que esta última que vino formó parte de un de todo un entramado violento que en 2017 sí que la primera vez que recibí una foto de facebook de un tío del grupo de custodia compartida que ya presentó una denuncia contra no sólo vener los golpes diciendo que ya hacía apología a la violencia ahí sí que viniendo de vivir en uno de los países más violentos del mundo como es el salvador en centroamérica me impactó de decir no puede ser que en un primer mundo en un país que tal se esté censurando se trata de denunciar algo que es libertad de expresión y que es contar mi historia hablar de la historia de las mujeres la violencia machista tengo que en cinco años lamentablemente lamentablemente porque una se va acostumbrando a la violencia es como la metáfora esta de la rana que si la mete a 60 grados te salta pero que si vas de a poco se queda pues yo cuando ya llegó esta última casi la más bestia la más bestia porque después de 2017 tuvo la del 2019 2017 esa se admitió a trámites rápidos nunca tuvo recorrido 2019 tuvo recorrido la asociación de españoles contra la corrupción que me denuncia por maltrato a menores tuve un recorrido hasta que se archivo de estar en ocho meses dando vueltas por los juzgados y que me abogaba la yacerra la buscaba para ver si sociedad me van a llamar a declarar o no pero ya está del 2021 fue muy heavy porque aparte que fue muy sonada me la pusieron el día de mi cumpleaños en wikipedia tú buscas mi nombre y sale el día que nací entonces ellos presentaron la denuncia y que publicaron que la haya presentado el 4 de junio del 2021 se estaba intencionada de quebrarme lo impactante de esta denuncia fue que se admitió a trámite y lo impactante fue vernos iván y yo el 20 de octubre declarando frente a una jueza de que era el trabajo que hacíamos es impactante decir yo llevo 19 años haciendo esto y me va a decir a mí que yo te justifique qué hago yo con los adolescentes afectó a mi entorno desde el más cercano mis hijos y mi pareja y yo y mi hermana mi madre mis amigas más cercanas pues como tiene la violencia la violencia impacta no solo el cuerpo de quien la enfrenta sino la gente que está alrededor acuerpando entonces con muchas noches sin dormir mucho miedo mucho miedo incluso abrir la puerta del patio porque la habíamos incluso por tomar la fresca con que los perros salían ahí por miedo a que vinieran para acá aunque pues así a esos niveles sí sí es difícil poner a ver en patizar es difícil o sea a mí me acojonan directamente o sea yo reconozco que yo yo ha habido momentos en los que me he retirado de redes y tal precisamente pues por situaciones o sea por no por por evitar problemas básicamente no entonces al final dices hostia claro al final consigues un subjetivo no porque me estoy callando porque me estoy retirando no entonces es 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 algo un poco difícil de de sobrellevar no en tu monólogo no sólo duelen los golpes comienzas avisando de lo que es y lo que no está en la obra y constantemente haces aclaraciones para no argumentar que te refieres a que no todos los hombres son maltratadores que no estás generalizando imagino que a raíz de lo que estábamos hablando te has visto en la tesitura no de ir poniendo de alguna manera sobre aviso para evitar que este tipo de situaciones se hagan no pero hablamos ayer no a la hora de crear tu obra que tengas que estar explicando continuamente lo que sí lo que no imagino que un poquito pues que en 2019 cuando conocí a dario baltanco el que es un pedagogo teatral y que él me ayudó a redirigir la obra y de estrenar en 2019 como la nueva versión de no sólo ven los golpes más teatral tuve que hablar con mi abogada con la ya serra explicándole después de la última la denuncia de 2019 me decía por aquí hay que aclarar cosas porque es que te va a caer otra vez otra denuncia ya revisó el texto muchísimas veces dio varios vídeos míos me dijo cuántas cosas estaban al límite como muy no y tuvimos que crear el prólogo de hola buenas buenas tardes vengo a deciros que me encantaría empezar mi monólogo normal pero como tengo tres denuncias las tres archivadas que eso se ha cambiado después porque tengo tres denuncias dos de ellas archivadas tenía una abierta aclarando de que el monólogo parte de hablar contra el sistema no contra todos los hombres de la rabia como una emoción que hay que validar en las mujeres que parece que tener rabia es ser histérica de que el lenguaje del monólogo es vulgar violento y eso es aclarando cosas que cuando yo empecé en el 2003 yo no aclaraba nada por mi experiencia en cómo ha crecido las asociaciones de hombres maltratados y habían trabajado en cárceles en cataluña pues en el salvador puede hablar pero eso otro referente no desde de sociedad en las nueve centros penitenciarios de cataluña que lleve el monólogo trabajé con maltratadores violadores y pederastas y todo decía que estaban ahí por un montaje policial o sea después del monólogo alguno sí que venir me reconocía el asesinato que había cometido la violación que había cometido pero previo al monólogo era estamos aquí por culpa de un grupo de mujeres locas que nos han metido en cárcel cuando conozco en torno de mis amigas donde han sufrido violencia donde ellos han sido mis colegas amigos también me hablan de que ellos son los maltratados entonces las cuentas como comprenderá y cuando yo ejercí violencia contra un chico que el monólogo lo cuento con lolo no llega no lleva ninguna bandera de hombre maltratado y él podría ser un líder de un movimiento de hombres en lo que hablaba era de una violencia reactiva me decía tía yo sigo siendo un hombre sigo estando aquí quizá tu nuestra distancia era más chica pero que a mí no me intimidaste me agobiaste y me cansé mucho de tu celo de tu inseguridad de tu violencia reactiva pero a mí sentirme una violencia estructural como tú viviste con tu maltratador no cariño entonces si a mí un tío me dice eso me da mucha legitimidad para poder decir aquí todos los hombres maltratadores se autodenominan maltratados entonces eso me ha llevado y eso que me dice la aboga todo el tiempo eso está el límite eso tal porque a ver los ailos y a ver los ailos como te digo los que hay que sufren violencia por parte de las mujeres son esa violencia reactiva que eso nunca yo lo voy a justificar pero no me puedes comparar que es violencia estructural es como que digamos las blancas que ahora vamos a marruecos y sufrimos racismo mira perdona ya está bien de una cosa que es estructural decir que lo otro también es lo mismo no hay mucha violencia y lamentablemente el patrón el común denominador de la violencia siempre es el mismo es patriarcado en estado puro y el patriarcado al casarse con el capitalismo hace que el sistema de desigualdad se puedan montar racismo fobia pero el común denominador es el mismo entonces que me diga que un tío sufre lo mismo que una tía perdón lo siento a ver es que es cierto que bueno al final es un poco la sensación de bueno de queremos utilizar vuestra misma pues vuestros mismos mecanismos no para invalidar el vuestro discurso ya lo que estáis diciendo pero al final claro debería caerse por su propio peso pero porque si miras la estructura de un poco del sistema además del sistema de privilegios que esto lo pones muy muy de manifiesto en la nueva versión de la obra que yo creo que no sólo que no no es sólo la violencia contra contra las mujeres sino el cómo afecta esa estructura de privilegios en todos los sentidos a todos los a todos los colectivos a todos los niveles entonces bueno a mí me interesa mucho que nos cuentes que te lleva a dirigir sobre todo el trabajo a los adolescentes vale el hecho de decir llevo trabajando con adolescentes más de 19 años porque decides enfocarte en ese colectivo y no en otro porque cuando la psicóloga me dijo no sólo ven en los golpes maricarmen a la cual pues la tengo en mi boca todos todos los días digo que lástima esta mujer no está mi ficha técnica tú cuando ve la ficha técnica él no sólo no aparece maricarmen como ideóloga pero es que no fue la que la lío ella me dijo tú porque no cuentas tu historia dios y hombre me voy a hablar dice sí porque te pasó en la adolescencia que yo le decía a ella a mí porque me dieron una charla de esto a mí me dieron charlas de sexualidad de aquella manera en los 90 me acordáis una charlas de educación vial con el poli haciendo comentarios machistas prevención de drogas y poco más algo de bullying recuerdo también el instituto pero charlas sobre cómo quererse bien no había y violencia de género mucho menos entonces maricarmen me dijo por qué no la vas tú digo si hombre yo era ante adolescente a contar mi vida ella me dijo yo creo que sí que sería una buena oportunidad porque fue la edad a la que te pasó ahí ya me despertó ya como una curiosidad de querer contar mi historia a ese público pero como yo empecé contando mi historia en fotografía no en teatro cuando hice la exposición de fotos la presenté en mi universidad que me acuerdo fue el 25 no en 2003 y había un montón de gente de la universidad que venía como algo tía de una chavala de veintitantos años contando que había sido maltratada aquello era muy nuevo no entonces en el público había una profesora de instituto que al escucharme hablar que sólo sólo puede hablar 12 minutos porque me puso a llorar y no conté toda la historia porque yo no todavía no podía hablar como habla ahora ella me dijo y si la semana que viene viene a mi instituto lo cuenta digo no porque me va a poner a llorar y yo con los chavales lo que no quería era que se quedaran con esa imagen de víctima yo ya de ahí ya venía a mí ya me olía lo de que me revictimizara aunque me pobrecita cuando ya vaya cinco años sin antonio era pero que la herida estaba ahí me dijo pruébalo pues tía fui y en vez de 12 minutos hablé media hora colgué la foto en la clase del grupo de 30 adolescentes de cuarto de la eso claro me dieron un abrazo cuando me puse a llorar los 30 se levantaron chico y chica abrazarme y ahí sentí que yo quería estar con un adolescente siempre por cómo habían captado el mensaje cómo habían entendido lo que yo estaba contando en media hora y ahí decidí que era el lugar donde quería estar con adolescente también que hay un proceso de reparación interior de mi yo adolescente porque sí pero es que me he dado cuenta que es que la etapa más dura es la adolescencia no es la infancia digamos que hacia la infancia mucha mirada mucho trabajo pero la infancia una resiliencia muy muy pronta de que una criatura cuando sufre abuso violencia en la infancia la subida a la adolescencia es cuando arrastra lo que viene ahí y adolescencia significa abolecer que es como que no eres ni niño ni adulto ni joven sabes estás como en el medio y no le importa a nadie porque no eres para el sistema no no eres productivo todavía no le interesa los niños más o menos sí porque los niños hay mucho con todo de lo que se compra y vende para las niños los teatros infantiles infantil pero para abolescente hay un vacío muy grande y ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar y hasta el día de hoy siento que hasta que me muera de verdad va a ser mi sitio o sea mi sueño ahora es crear espacios para trabajar con adolescentes que ellos y hagan sus propias obras de teatro la infancia tuve una obra infantil que me gustó mucho pero no conecto igual hay gente que se que le gusta conectar con la infancia a mí me cuesta un poco más y con la adolescencia los profesores me dicen pero qué hace digo no sé si es ponerme en sus zapatos no es que yo se amaga ni que tenga una estrategia sino que me pongo mucho en sus pies lo noto porque soy madre de un adolescente y con mi peque de 8 tengo un vínculo con mi niña de 16 llevo cuatro años gozándome la con ella gozándome la en todos los conflictos gritos enfados y lloros con ella es como madre pero aprendo tanto de esa etapa en la que ella no sabe yo busco como acompañar lo mejor que puedo me pierdo porque al final soy su madre no soy la colega del monólogo pero y veo que me atrapa esa etapa muchísimo me gusta un montón a ver mira tú la preguntita está de la maternidad que es justo la tenemos aquí esto pues cuando que es lo que la pregunta no pero es que yo creo que eres tú la que la tienes que hacer porque eres tú la que tienes esa al final yo puedo hacerla pero la hago desde un punto mucho más teórico porque no soy madre y nunca he querido ser madre pero yo creo que es una pregunta que tienes que hacer tú es verdad que yo viendo la última versión de tu monólogo que das mucha fuerza al tema de la maternidad una de las cosas que me ha impactado que me ha impactado porque no lo había pensado nunca o sea y ahora con mi peque me pasa un poco lo mismo cuando no tengo herramientas hago eso que porque yo lo digo y punto y más y me pongo por encima y y de hecho me llamó mucho la atención esto de que podemos llegar hasta darles miedo ejerciendo esas ese privilegio de ponernos como adultas por encima de ellos para para cuando no tenemos herramienta decir voy a cortar esto por lo sano y tal entonces eso me llamo mucho la atención me ha llamado mucho la atención y el tema de que claro yo creo que todas ahora también todas o la gran mayoría de hecho lo hablábamos el otro día con elena no nosotras somos una generación en la que hemos querido romper venimos de una educación patriarcal y lo que hemos sido la primera generación que ha querido romper eso y no transmitirlo entonces claro no tenemos herramientas no las tenemos en realidad porque las conductas que te salen es como te han enseñado a ti y lo primero que te sale es pues eso él me pongo por encima el grito él las cosas se hacen porque yo lo digo todo todo esto que es como nos han educado nosotros entonces esa lucha interna que tenemos esta generación que en muchos casos son padres y madres porque yo tengo mi pareja y estamos constantemente los dos cada cuando se nos va un poco la cabeza se te va un poco la situación de madre y dices ostras tal esto de dónde viene mirándote a ti mismo y tal y diciendo es que esto no lo puedo hacer que tal es una lucha constante y tanto es me ha llamado mucho la atención esto y que tú quieres avanzar y crear con más libertad con una educación más respetuosa más tal acompañando pero como te das cuenta que también joder por mucho que quieras hay cosas que no dependen de ti y esa estructura está ya en el colegio en infantil y entonces tu hijo viene y te dice que no se va a poner una camiseta porque no quiere que le llamen x o niña o en el caso una niña pues no va a jugar al fútbol porque no quiere que le llamen tal o como están donde estamos y habiendo avanzado como en la crianza tanto para estar en ese punto de no queremos perpetuar por otro lado van vamos al cole y dice joder que esto no me no me mi hija ha venido a casa y es que este niño me pega porque no porque no quiero jugar con él y me quiero obligar a jugar con él y movidas de éstas que dices joder ya estamos ejerciendo ahí un un este de no porque tú tienes que hacer esto porque yo lo digo porque tienes que venir y por favor o sea entonces esto como lo llevas pues en contradicción constante y porque las herramientas que estamos aprendiendo las que somos madres vamos a terapia a grupo de acompañamiento respetuoso nos metemos en colegios maravillosos como el núñez varenas que tengo ya en abuela y ya está en el siglo 21 que son colegios de referencia en cuanto a proyectos diferentes y tal en un sistema capitalista la con el acompañamiento respetuoso y de tal no da tiempo es que es cuestión de tiempo por eso sale la herramienta de porque lo digo yo y punto no tengo tiempo voy rápido entonces una un acompañamiento del respeto necesita tiempo el que no tenemos no tenemos ni las criaturas ni nosotras no hay tiempo entonces como va todo como muy rodado muy bien de repente pum sale no tengo tiempo porque lo digo yo y punto si en contradicción constante y en que me dejo interpelar por mis hijos todo el rato y eso no es fácil porque el meneo emocional de dentro de que tus hijos te cuestionen como me se sientan los míos me dicen unas cosas que flipo que me hacen dudar de mi maternidad mamá tú que dices esto tal pero creo que es como lo del racismo cuando me di cuenta que era blanca es que no había otra habanera si no era dejándome interpelar y dejante interpelar tía es muy degastante y muy porque no tienes espejo referente luego de mirarte y todo el rato es hostia es que ha hecho esto ahora que y te caleta más la cabeza si está es claro de tu tiempo se limita a curro un montón y luego me calento la cabeza por hacer las cosas mejor total que el tiempo para placer disfrute no hay porque acabas de reventar y tantas cosas no pero en esa búsqueda tía porque ya te digo que los colegios de mis hijos viven digamos como un ambiente un poco más sano y saludable luego se le siguen saliendo cosas que ni siquiera la escuchan en el colegio es que todo un móvil de mis criaturas hacen scroll mucho tiempo y van viendo referentes que son más fuertes que su cole que su familia y contra eso luchar una sola o con tus colegas feministas complicado digo que como ahí empujando pero difíciles pero no imposible yo también imposible no ahí estamos dando caña como puede algo le quedará sacando el tiempo y al final tienes que elegir si mi hermana me lo dice mucho tata tú no te preocupes que a los niños se les quedará muchas de las cosas que le dices se le va a quedar ahora mejor no lo ves pero de aquí a unos años vas a ver yo no tengo dudas y es verdad que el día me suelta algunas cosas ahora que digan eso se lo dijo cuando tenía ocho años bueno yo a mí a mí peque también he visto en algún momento alguna cosa que en un momento determinado ha dicho y dice josé que no me escucha ahora y de repente estar hablando con una niña o con un niño y soltarle algo que tú le has dicho y dices a pues mira o sea parece que sí que estamos un poco ahí pendientes de la historia yo por ejemplo en mi caso sí que me gustaría yo he visto la obra más tarde o sea no te conocía no conocía la obra desde hace no todo tiempo como como selma y sí que hay una cosa que a mí particularmente me ha llamado también mucha atención que cuando vi la obra me hizo replantearme muchas cosas que es el tema de los privilegios no que además sólo hablas súper clarito y es lo que estabas diciendo ahora no pues dentro de lo que hay el estatus de mujer blanca en tal como añades como incorporas toda esa parte de los privilegios a la obra pues ese tema es uno de los temas que más controversia ha generado en el movimiento feminista de madrid donde yo tengo como muchos lazos por vivir aquí y tal donde me han dejado incluso de contratar en espacios por tener esa parte del discurso aunque lo flipemos así muchas han interpretado que lo que yo estoy diciendo es que ser mujer es ser privilegiada cosa que dice la roma gallardo nende richi que son youtubers y tiktokers bastante famosos que dice que se van a cambiar ahora ser mujer porque ser mujer es tener privilegio yo nunca he dicho eso es una lectura un poquito yo nunca he dicho eso yo lo que he dicho es que es en relación a es decir ser blanca no es lo mismo que ser salvadoreña ser madre o adulta no lo mismo que ser adolescente y que por tanto dentro de ser mujer hay muchas categorías o sea no puede decir no es que aquí somos todas iguales nacer con una vulva ya te hace víctima perdona lo siento lo siento mucho pero eso por qué pasa en mí porque a vivir en el salvador y digo vivir en el salvador no estar de paso y cuando digo vivir digo vivir no ser cooperante es que hay muchas canajos hasta en 10 años en latinoamérica pero como han sido cooperantes se han manejado en una esfera y la que a lo mejor no te atraviesa yo viví en barrios jodidos pero por elección también con mi compañero que mi compañero salvadoreño es que también ibas como tomando decisiones para vivir en el país de un sitio que tu blanquitud no y aún así por más que quiera siempre hace sombra y siempre se coloca y trabajar con una compañera salvadoreña y mi palabra siempre pesaba más que la suya y yo no darle decir no me estoy sintiendo cómoda hay gente que se ha sentido cómoda y le ha dado igual o le ha dado igual ver que cobraba mil dólares y la otra 500 ha dicho bueno yo no tengo la culpa yo he estado escudriñando hasta en acuerdo estatuto de la cooperación española de por qué mi salida de mil y la compañera currando igual que yo la de 500 por convenio europeo este ha escrito que tu título europeo tiene un valor se tiene un valor y a la hora de reconocerlo económicamente que un salvadoreño pues hija yo me empecé a meter ahí que dije yo esto no puede ser es un privilegio es un privilegio solo por el hecho una suerte de nacer en la en la blanquitud no me parece porque tenga mi compañera entonces yo cuando metía el dedo como lo que hacía era perder curros porque la gente le parecía incómodo lo que hacía era bueno dame el dinero que yo con esta lo divido es que qué voy a hacer es que me pero claro eso tía cuántas no me decían tú eres tonta tía tú no puedes salvando el mundo que me salvar es vivir dentro de lo que hay lo más coherente que puedo no es salvar porque muchas sí es que son rollo como de heroína salvadora no si no me deja la cooperación meter más tal pues yo haré prácticas como le digo a los tíos es que el darte cuenta tus privilegios no sólo me doy cuenta es que hay que hacer llevarlo a la práctica ese tema de privilegio cuando ya me viene para cuando venía el salvador de gira aquí iba metiéndolo pero cuando ya me vine a vivir del todo aquí y decía y me costó ubicarme cinco años de terapia y yo no sabía dónde estaba estaba en madrid y viajaba por me costaba porque yo tenía mucha sangría salvadoreña de tanto año de mi vida el teatro y tal y era el privilegio de poder volver a mi país tener curros no sentir que empiezo de cero que yo no tengo que hacer papeles yo claro mi pareja y mis hijos sí y el fondo yo me fui dando cuenta de y claro eso lo han vivido mal muchas compañeras feministas porque parece estoy diciendo que es que ser blanca es el no pero no me puede decir que era igual que una africana no igual que una latina perdóname chocho mío no es así entonces esa cosa de no ponernos a todas por igual y que a la hora de ser violadas y que nos violen por igual a todas como una manada nos agarra cuando una chica negra o racializada va a contar su violación no es igual que una mujer blanca perdóname lo siento alto una estructura una capacidad para decir pues voy a contarlo porque ves el entorno que se pero otra mujer a lo mejor no puede bueno no puede es que no pueden a mis colegas racializadas sin papeles que han sido violadas lo ha contado las colegas y no hemos denunciado quiero decirte que no podemos comparar lo mismo entonces cuando metí eso fue desde ese lugar que me di cuenta que la que la violencia patriarcal que lo que dice bell hooks en su libro de femeninos para todo el mundo la estructura patriarcal es la que se sujetó para que se sujetaran todas las opresiones por esos comentarios de es que el feminismo el feminismo no va a ser la madre de todas las luchas dio a mover que no es que sea la madre de todas las luchas pero es que el feminismo cabe en todas las luchas porque nosotras hemos decidido acabar con un patriarcado y eso no significa acabar con los hombres significa acabar con un sistema estructural donde se han montado todas las opresiones por tanto ser feminista como no me va a llevar a mí ser antirracista anticolonialista no sé cómo no lo voy a hacer claro tiene que ver porque a mí eso yo lo noto porque me ha calado por haber vivido y por vivir con una familia racializada vivir mucho ir por la calle como te miran ir a un aeropuerto como te miran y eso te cala como para poder luego poner el cuerpo para la lucha claro y resituar sobre todo es lo que dices tú a mí me me gustó mucho por por eso no porque de pronto es como otra perspectiva y te das cuenta es que efectivamente es inevitable te quieres que no es lo que dices tú es que no estás en la misma situación que mujeres africanas o que mujeres de países de que mi compañero es un tío es un hombre y hablamos de privilegios de él como hombre pero cuando a mí si me sale de europeidad cágate porque se nota que yo soy europea y él no en varias cositas y no sólo en papeles sino internamente en casa y llevamos 15 años juntos y hemos visto esto de donde nos viene la parte europea también ocupa lugares y él sabe como hombre que el lugar ocupa a mi lado como ser mujer por eso ya la puedo medio jos y algún día me separo de iván yo estar con un tío blanco me va a costar un poco porque vengo del trabajo de coste pero no por el hecho de que sea blanco sino por el hecho de que te salen los privilegios de esa construcción interna tuya de darte cuenta porque lo estás viviendo tal y porque para iván ha sido muy muy fácil dentro de la dificultad como hombre de verse de mirarse decir es verdad que con otro chico blanco yo le he hablado y de repente me pasa con adolescentes que el primero que levanta la mano en el público suele ser un tío latino o que lleva aquí tiempo que acaba de llegar para decir soy machista profe y lo ves siempre es el sudaca el que lo dice coño y me pasaba en el salvador con los tíos que decía que yo soy machista señor digo en serio te las das cuenta ya con lo que me cuesta ni tres talleres en madrid tú en media hora ya lo estás diciendo porque vienen de estar tan sometidos que no les cuesta mirar si pueden empatizar más con la en el momento que hay una situación de desprivilegio en el momento que estás hablando de esa estructura de privilegios ellos han vivido esa sometido por ser salvadoreño en mi caso que trabaja mucho allí no les cuesta tanto mirar que pueden estar arriba como tío y es fuerte esto cuando yo vea esas cosas en el salvador que yo lloraba desde a mí llora del discurso de con mujeres indígenas a ver que yo antes de europea soy mujer y soy como vosotras las mujeres indígenas me dejaban hablar y al terminar dice mire fíjese va a disculpar es que usted no es como nosotras con todo el cariño del mundo pero ponía roja que tiro todo perdón 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 que tiro la mesa te voy a pedir que eso porque suena un poquito el micro pero bueno nada más y a mí me molaría saber un poco más sobre sobre a mí me flipan las culturas indígenas de todo de todas partes de hecho tengo un amigo peruano desde los 13 14 años que nos estamos escribiéndonos con fanzines y tal y hemos sido súper amigos luego nos hemos conocido tal y todavía seguimos teniendo relación él es director de cine y recuerdo que una vez no sé cómo fue la cosa que le dije le hablé del término aborigen y me dijo no 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 nunca jamás aborigen no porque aborigen es un término colonialista tal y claro dije joder que ignorantes somos colega que ignorantes somos entonces me encantan las de los maoríes las culturas polinesias la amazónica todas las culturas que vienen de ancestrales no porque creo que tenemos mucho que aprender entonces creo que la oportunidad de poder trabajar con 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 colectivos indígenas es un gran aprendizaje entonces me molaría que nos hablases un poco de cómo fue para ti descubrir ese mundo pues muy chocante no fue tan bonita al principio ya al principio mi mirada era tan exótica la miraba desde un lugar tan desde la socialización de todo en mis comentarios cada vez que me iban callando la boca con cariño y tal me costaba no sabía cómo pedir perdón y dónde colocarme me desubicaba todo el tiempo con mujeres más jóvenes más adultas con todo el tiempo es verdad que claro con mi compañero al lado que es un tío que viene de un respeto a su cultura maya que él ya bueno pues sí que se ha reconciliado con decirlo abiertamente que él es chamán porque también él también decía que decirte chamán cuando ha ido con algunos tatas a la montaña no te creas que se dice un día para otro hay todo un respeto de un trabajo espiritual profundo para poder nombrarte así él me ha acompañado mucho en el proceso de acercarme a la mirada incluso que está con él en algunas ceremonias que él acompaña gente que rituales de casamiento tal que yo lo he acompañado a él y para mí ha sido decirle iban es que yo me siento súper usurpador aquí y me decía hay un acuerdo entre tú y yo como pareja muy profundo nos casamos de hecho y yo por un ritual maya huicamaya donde me puedes acompañar desde un sitio muy respetuoso y cercano o sea no te preocupes que tú no vas a ser la prota ni vas a ocupar el espacio que tú crees que vas a ocupar y ahí descubrí también muchas cosas de violencia por no es utilizar también de ver que eso era como lo bonito no sino descubrir también cosas de violencia que venían de una respuesta a una colonización muy heavy y ahí fue hablando con esa peña de descubrir la versión de la historia no es la que nos han contado ni siquiera la pena abierta de américa latina como libro no sólo hay más cosas que no se han contado y que no se siguen contando porque la colonización no ha parado nunca eso sigue sólo que ahora son otras formas pero está y aprendí tanto de las prácticas de las compañeras mesoamericanas tía de usar las guerras en guatemala y el salvador guerras largas y dura nada que ver con la dictadura de franco jodidas o sea de arrancar pieles y no hace tanto tiempo o sea niveles de violencia alto y que ellas están bandos contrarios porque les tocó así se está en el salvador les tocaba muchas feministas les tocaba estar en bandos contrarios y ahora hoy por hoy y que ya se han sentado debatir un montón y han discutido de forma caliente de decirse cosas de hace 20 años y a la hora de las horas ellas fuera del término acuerpar están ahí juntas por eso a mí la división del movimiento feminista de madrid me está doliendo de madrid de españa pero bueno como madrid no se puede hablar porque todavía en barcelona me siento con algunas hablar pero aquí no me puede no me puede hablar aquí me duele porque allí están divididas digamos si hablamos de división o de disidencia en cuanto a posiciones varias no solo feministas y a la hora de la hora están juntas en una mani y eso es la del término acuerpar entonces a mí eso me fascina que la vida vale cinco dólares es un maravilloso es un maravilloso término de acuerpar es respaldar y defender va mucho más lejos de la sororidad si sororidad camina escalada la compañera que está muy bien pero acuerpar es cuando la otra pone el cuerpo tú te pone detrás respalda y defiende tú pones tu cuerpo con la otra no sólo estás ahí y acompañando si está en otro sitio mucho más de legitimar también a la otra mucho compromiso mucho mayor y eso a mí me dio un giro en la cabeza es que cuando tú crees que vas a enseñar es mentira es más que enseñar y más que tocar y tú vas a aprender ahí pero fíjate eso es una eso es algo que salma yo hablamos mucho porque a nosotros nos extraña o sea nos extraña nos subleva intentamos sublevarnos lo menos posible pero vamos lo intentamos ostras tanto nos cuesta como feministas encontrar los puntos de unión que luego probablemente podamos tener posiciones absolutamente encontradas en muchos temas pero deberíamos de tener un foco central que fuera el que nos uniera aunque luego podamos debatir y podamos tener diversas posiciones en otros muchos temas pero no somos capaces de encontrar ese punto ahora no incluso con mujeres que ni siquiera son capaces de llamarse a sí mismas feministas porque hay muchas mujeres que les cuesta muchísimo decir yo soy feminista no pero sin embargo son conscientes de sus de su falta de privilegios en muchas circunstancias lo que pasa que no saben llamarlo feminismo porque no quieren o no quieren por millones de cosas no entonces el yo creo que no sé hay que trabajar mucho desde 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 la desde la empatía desde la cuerpe o sea el decir vamos dando pequeños pasos tampoco tampoco vamos a cambiar las cosas para mañana el objetivo es ir cambiando pequeños a pequeños pasos y sobre todo bueno pues una de las herramientas puede ser trabajar con las generaciones que vienen o sea yo confío mucho en las personas que tenemos que confiar en que van a estar mejor que nosotras porque de hecho nosotras ya podemos estar también un poco mejor que nuestras madres no entonces ver un poco la foto más general y decir si yo estoy siendo capaz de decir quiero hemos querido romper con eso que mi abuela ha tenido que sufrir y yo no quiero perpetuar en mi hija pues yo creo que mi hija seguirá dando pasos hacia delante entonces creo que esto es un poco lo que lo que falta ahora porque está demasiado politizado y yo creo que también tiene que aterrizar demás lo veo demasiado teórico creo que tiene que volver a que volver a bajar un poco al barrio volver a bajar un poco a la vida a la vida de las mujeres al ir a hacer la compra al ir a tu curro al ir a tal no y que haya un espacio donde se pueda se pueda compartir opiniones tal teorías y demás pero desde 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 los diferentes puntos de vista en función del tipo de vida que cada una tiene que son muy variopintos no entonces quizás el movimiento para mí el movimiento feminista así hablando en general y el tema de la cuarta ola y demás pues está como muy delimitado en un sector o no sé cómo llamarlo como muy universitario muy tal que está muy guay y que además es necesario es muy guay que sea muy mainstream porque porque llega a muchos sitios donde antes no llegaba que eso es muy guay pero echamos en falta no un poco esa que que haya una cooperación directa con todos los espacios donde hay mujeres no o sea para mí es él es un poco el llevarlo el llevar ese mundo mainstream que está funcionando ahora hay que está ahí y que lo hemos hablado muchas veces que lo ves en camisetas de zara y tal que llegue pues eso que llegue al barrio que llegue a pues a las mujeres que realmente tienen que verlo o vivirlo porque necesitan hacer una transición para ser más felices que al final estamos hablando de eso al final lo que hablamos es de que una mujer pueda tener el derecho de ser feliz totalmente es un poco esta historia no no sé vaya chapa que os he dado no 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 es que tal que me encaja mucho con eso porque cuando yo viste el término de acuerpar fue que me reconcilié con el feminismo andaluz andaluz y conocí a mar gallego y le puso palabras a cosas que yo había vivido desde desde mi complejo de ser andaluza en la gran capital y entender la andaluzofobia interiorizada de entender el feminismo andaluz como ese espacio de comadreo de esas mujeres no no universitaria y no tal que te tejían redes de sororidad súper potente no como que en todo eso no le había puesto en valor y ha puesto en valor sólo la academia tiene que coexistir evidentemente que coexistir pero creo que sí que hay una mirada de saltación desde nosotras los barrios hacia arriba diciendo esta es mi referente pero no la ha habido hacia abajo y muy polémico lo que voy a decir pero no la está viendo es por eso muchas de las periferias estamos enfadadas porque es como mira vos otra vez si nuestra referente lo hemos leído hace 20 años y vosotras que tenéis que haber puesto en confianza como mujeres más adultas de 50 60 haber dejado que las jóvenes nos abriéramos un lugar no sólo de la universidad sino desde otros lugares y habéis categorizado nuestras prácticas feministas como feminismo de salón feminismo de circo que me lo han dicho vamos sí 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 no a mí no mente mi cara no presencia compañera de pamela palencia no hace feminismo de salón y la compañía luego me ha dicho mira fulana de tal que tanto amigas te ha dicho esto y yo joder hostia cuando mi mirada hacia ella y que ya hemos tenido relación por él no sólo cuando empezó de como muy cercana yo siempre te da un lugar y tú a mí ahora no es que yo para ser tal tengo que leerme tal y si no me lo leo ya no me reconcilia con ese comadreo y ese feminismo también que en las periferias ha hecho muchos días como joder porque no porque y tienen que consistir las dos partes que de verdad sin teoría no hay tampoco pero luego la teoría que bajar a la práctica y creo que hay muchas de abajo sí que estamos intentando hacer idas y vueltas diálogo de hablar con ellas bajar pero al rebello que más de una le digo tú por qué te ves conmigo en instituto déjate de tonterías lo que estás diciendo te ves conmigo en instituto y te callas y ves cómo está la adolescencia nos callamos las dos las miramos y vemos qué es lo que hemos avanzado qué teoría tú ya ha entrado aquí o cómo le dejamos que entre no como le llega porque al final es eso es decir ese plano teórico hay que bajarlo entonces es que a lo mejor ese plano teórico que tú estás haciendo sin el trabajo que estoy haciendo yo no llega a los chavales que yo creo que ese es el problema es decir que al final hay un paso intermedio que tiene que haber para que llegue a la calle sino al final te quedas ahí a medias no es es que al final la manera en la que en la que nos comunicamos es muy importante y la fuerza del poder del lenguaje es muy importante y para llegar a todos sitios hay que aprender a hablar el idioma que se habla en el barrio en los adolescentes tienen el suyo cada generación tiene el suyo tal entonces hay que estar a 360 min pillando un poco como 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 me voy a comunicar con esta persona y esa persona puede ser una profe de universidad muy teórica y muy tal o puede ser la abuelita de pues que está la farmacia cogiendo los medicamentos y que se va a su casa a hacerse su sopita y tal y tengo que saber o sea yo creo que como como mujeres que pretendemos avanzar y ayudarnos en ese avance yo el feminista por supuesto pero creo que el espacio que tenemos que tener es estar abiertas a bien vamos a dar vamos a dar pasos pero juntas vamos a dar pasos todas vamos a ver se podía hacer hasta hace tres años se podía claro entonces pero ahora ya no se puede entonces da una pena porque vemos muchas que estamos como la posición del medio como si hay posiciones del medio que queremos dialogar con todas las partes y te llaman vendida o camisetera no como que te cambia de camiseta depende que te contrates mira no cariño es que posición es que hay posiciones que pueden ser muy críticas de escuchar ambas partes pero no polarizar no y entrar al juego de la polarización cuando nosotras hemos sido a mí el feminismo me llamó la atención porque no era dogmático tío claro por eso me enamoré en el 2003 fue como hay hay un movimiento que no tiene dogma sino como que convivían mujeres muy adultas muy muy adultas sin ningún discurso teórico de nada pero que estaban ahí las manos con su altavoz y tal las académicas con no sé quién como que convivían como muchas diversidades y de repente ahora ya se ha polarizado a que eres o eres o no eres o estás en a o estás en veis que precisamente eso es lo que no es lo que hacen los machos tía yo paso claro yo yo es verdad que tengo una tengo una perspectiva y quizás más así más de andar por casa no porque es verdad que por mi forma de ser no 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 me he metido en muchos colectivos no estoy en las asociaciones no voy voy como muy a mí soy creativa entonces mi cabeza va por otro lado va por otro lado no pero soy más de leer mucho de qué dice esto que escuchar está la otra tal cual ver un poco distintos puntos de vista tal cual entonces a mí me llama poderosamente la atención que tal y como entiendo yo el feminismo pues un poco así de vamos a sentarnos y ver de qué manera podemos mejorar la vida de todas nosotras pues que tenga tanto conflicto interno ahora mismo y que no pues mira que no sepamos ver pues en la gente más joven pues esa parte que aporta la parte positiva que aporta y que no sepamos hacerle llegar tampoco la parte positiva que podemos aportar no que es un poco el alma de el alma de este podcast es un poco encontrar los puntos de confluencia desde 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 un espacio de calma y de siempre que podemos siempre que podemos si hacemos ejercicios porque es verdad que algunas veces cuando preparamos o cada vez al sobre todo al principio antes de lanzarlo y tal que hacíamos un poco grabamos conversaciones que teníamos para ver cómo tal y eran cosas que era como menos mal que íbamos a ir calmadas porque de pronto empezábamos bueno porque entrábamos en unos jardines poníamos como aquí es donde no tenemos que llegar no por nada en particular sino porque al final un poco el planteamiento es hacerlo desde una constructiva y al lado ya la clara es claro esa es un poco la idea pero no podemos dejar de tener claro que también estamos hablando de cosas a veces son dolorosas entonces bueno como es el caso de tu monólogo y aparte del dolor me llamó mucho la atención volviendo un poco al monólogo ostras cuando yo empecé un poco a a conocerte a ver el monólogo y demás se lo decía se lo decía a Selma lo que te decía antes no que igual yo vivo en un mundo muy así de esa manera ostras es que no hay nada o sea yo he visto otros muchos obras de teatro monólogos que sí que en un momento dado puedes sentir cosas a lo mejor que después que me parece muy naif quiero decir me parece que no hay nada en el monólogo que realmente haya gente que se pueda sentir violentada por el monólogo o sea me parece que lo cuentas desde un punto primero de autocrítica sí pero quiero decir que directa o sea claro pero que me llama la atención como como o sea qué es lo que alguien le hace sentirse que visión puede tener esa persona ofendido o dañado para ponerte una demanda y demás porque es que yo no hacía más que le decía a Selma digo es que no sé si estoy viendo algo o sea igual estoy viendo una versión que no es la versión digo pues es que yo no hago más que mirarlo y mirarlo tampoco veo y o sea que ves muchas más cosas en el día a día que puedes decir ostras pues a lo mejor eso me puede chirriar más oa mejor te puede ofender en tu ostras pero es que de verdad que eso decías digo es que yo no hago más que mirar y lo miraba una vez y otra vez y decía ostras en qué momento o sea puedo entender el que los chavales cuando lo estén escuchando se sientan lo que tú dices no el hecho de yo lo que quiero es que te pinche y me digas eh porque estoy aquí pero ostras a los adultos como adultos entonces un poco la pregunta es cuando esos chavales se sienten se sienten ahí y y imagino que las chicas también sí sí o sea como te llega ese feedback por parte por parte de los chavales no porque yo imagino que esa parte de los adultos que en un momento tal la contraprestación entre comillas es ese feedback que imagino que te dan los chavales y las chavalas cuando cuando les haces cuando se hace es el monólogo no imagino que también es la parte que te que te hace seguir ahí decir bueno vale esto que estoy recibiendo por este lado pero realmente los chavales y las chavalas con las que yo estoy trabajando me están dando un feedback de que lo que estoy haciendo merece la pena no como como recibes ese pues los chavales y las chavalas han cambiado mucho en 20 años y el feedback que tengo ahora de ellos y de ellas no es tan positivo como hace unos años o sea están bastante agostrinas por parte de las redes sociales entonces es complicado antes que había como mucha apertura ahora está costando más muchas chicas que de repente me dicen agostrina ahora no te lo ha esperado una chica yo entiendo que a ti no te ha interpelado o sea que no te interpelamos luego como para decir por qué me atacan tanto porque toda mejora una mujer que te deja interpelar y te dejas que el monólogo te toque entonces no te molesta ni te ofende pero alguien que no quiere cuestionarse ni ponerse en duda de su ser en el mundo mi monólogo se ataca porque no lo ataca un sistema de privilegios así que hay una intención de atacar a un lugar de para que esto mejor hay que bajarse si no bajamos a la mierda de alguien que como a ti de mejor no te importa porque dice por no lo veo ofensivo pero alguien que quiere quedarse en su lugar si se siente atacado por el monólogo y como tú dices los chavales es normal que la interpelación sea como esta tía porque metal pero pues sí que hay gente que se queda adolescente toda la vida el día pero hay gente adulta que no es que no no es lo que iba a decir antes cuando estáis comentando porque es verdad que yo a veces tengo una visión muy a veces más más no negativa pero más menos positiva de lo que tal ostras yo veo a los chavales de ahora perdón tranquilo pasa nada a los chavales de ahora que corrobora un poco lo que tú estás diciendo mucho o sea yo no tengo un panorama tan más reaccionado tan bueno para los para las generaciones que vienen es decir joya a veces voy en el metro en el autobús y les oigo relacionarse entre ellos y digo me tengo que bajar digo porque si no voy a entrar como miura aquí y les voy a decir dónde estamos entonces lo que tú estás diciendo que igual hace cuando empezaste es con el monólogo yo creo que estábamos en una situación en la que la gente igual lo recibía más de ostras pues me toca o tal pero es que yo veo yo digo no soy madre pero el percal de los chavales que hay y yo desde luego soy muy poco positiva sobre todo lado para las próximas generaciones a mí me da un poquito de tal y es lo que dices tú no que los chavales con los que ves ahora si hemos ido para atrás hay en el dispositivo negativo hay que ser objetiva yo a la vez que confío mucho porque por mi hija adolescente y grupo de adolescentes que son la re hostia que van a tener siempre como todo mi cuerpo porque dice a usted que gente más guay es verdad que el panorama está jodido y no tiene que ver con ello y con ella nos han sido los adultos y adultas que lo han adoctrinado porque eso sí que es adoctrinamiento a través del tick tock y del youtube a los canales que le han metido en la cabeza que el feminismo un chiringuito el feminismo un chiringuito una palabra que ya han escuchado y la repite escuchan en casa en el tic tock lo repiten o repiten al final del feminismo un chiringuito y esa reacción no es por culpa de la gente joven por culpa no es claro hay un trabajo ahí de pim 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 pero ese panorama que tiene un foco ahora mismo muy oscuro donde a mí me gustaría que fuéramos mucho a poner luz yo creo que en el caso de la adolescencia ahora mismo y puedes y como puede ser a lo mejor la generación de tu hijo y la mía que son más chiquitiques lo que ocurre un poco es que yo sí que veo ese adoctrinamiento también esa manipulación que puede haber de que puede llegarles de las redes sociales y tal y sí que y sí que he visto también un retroceso no y chavales que están reproduciendo conductas que pensábamos que ya no tal pero yo creo que van a ser generaciones mucho más extremas o sea quiero decir más en los polos porque va a haber va a ver niños y niñas y tal mucho más libres de pensamiento y más que han ido han sido más acompañados y va a ver esta otra parte también lo que es un poco lo que está pasando en un adulto en nuestra generación en el mundo adulto que se está radicalizando que no mola nada esta radicalización porque yo creo que en la confluencia pues vamos a ir mucho mejor y en el llegar a acuerdos pero bueno no dejan de ser un reflejo de un ciclo de la sociedad que estamos viviendo en este momento bueno pues ya tenemos por aquí de que presentamos a la señora manolita que es la abuela de nuestra compañera selma que nos parecía interesante que aportase su punto de vista de señora de noventa y tantos nunca sabemos muy bien la edad que tiene porque no la quiere decir no es que no me acuerdo bonica no me acuerdo es que mi edad es porque no me acuerdo pues hace usted muy bien el 27 el 26 no me acuerdo da igual muy bien está usted estupenda palabras que tiene muy bueno si yo te contara como estoy no vamos a ver estamos aquí con pamela que tenía usted muchas ganas de si yo tenía muchas ganas porque hablar con ella bueno debo decir debo decir que yo vengo muy disgusta yo vengo muy disgusta porque yo es que no conocía esta mujer no conocía de nada pero claro mi ser mita me dijo abuela vamos a hacerle una entrevista a pamela y pamela es una mujer que hace una cosa muy bonita para los adolescentes para los jóvenes que están estudiando y les cuenta por una cosa que le pasó a ella y que lo pasó muy mal lo pasó muy mal y entonces ella se lo cuenta a los adolescentes y me puso tu obra entonces yo vi tu obra que yo dije hoy dios mío de mi vida esta chica lo más que lo ha tenido que pasar lo mal que lo ha tenido que pasar para ponerse delante de toda la gente y contar todo esto porque vamos en mi época contar esas cosas no se podían contar pero ni a nadie a nadie no se la contaban ni a tu amiga porque yo a la paquita y a la susa y tal a ver hablábamos porque salíamos a la fresca y hablábamos de las cosas y tú sabías las cosas que pasaban en el barrio y veía alguna que pues que salía con los amorados y veía tal pero no decían ni mu porque si se te ocurría preguntado tal pues no vamos que no que no se podía no se podía hablar entonces yo me imagino que tú lo has tenido que pasamos más qué bonita eres encantada de conocerte pues lo he pasado mal pero creo que justamente por ver que hay otras mujeres también de tu generación pensando en mis abuelas también creo que es también momento de poder contar esto y fíjate que yo lo he pasado mal con antonio pero yo no tengo hijos con él las mujeres que tienen hijos con los maltratadores lo pasan mucho peor que las que no tenemos hijos la que se hubiera sido es por eso el monólogo también lo puede hacer por eso como por las que no pueden por poner ahí un lugar no de reconocimiento no sólo a mi historia sino la historia de muchas generaciones y muchas mujeres es que yo cuando lo estaba viendo yo debo decirte que por eso vengo muy disgustada por no sólo por lo que cuenta esta chica que yo digo hoy de malo ha tenido que pasar y tal sino porque claro yo por lo que te digo que tú vivías en el barrio y tú sabías lo que pasaba casi en cada casa porque eso era como un pueblo antes era como un pueblo y yo como ya sabéis que en mi barrio por era como salíamos ahí a la fresca estábamos estaban los niños estábamos nosotros los nietos está se veía todo se sabía todo se oía porque es que las paredes se oyen y cuando hay gritos y cuando está las cosas se oyen y eso entonces todos lo sabíamos y más recordado a muchas de mujeres de mi juventud que yo podía haber conocido y tanto se ha sido como por un mal sabor de boca por esas mujeres pero claro yo digo y qué bueno hubiera sido que pudiéramos haber visto nosotras un teatro así o o alguna cosa así no nos os parece que hubiera sido muy bonito que para todas claro la mente o sea para las de su generación pero para la de las nuestras también para habernos dado cuenta antes de muchos no 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 lo hubieran puesto eso sí que es verdad que en aquella época hubiera sido muy difícil hacer hacer nada esto pero yo lo pensaba y le decía a mi ser más hoy pues a mí me hubiera gustado ver esto en el programa este que había en la tele de cómo se llamaba ese que hacían las obras de teatro de la fortunata y jacinta y todo eso estudio uno era eso pues en eso me hubiera gustado a ver yo por lo que digo seguramente no lo hubieran puesto no lo hubieran puesto pero pero lo ponen ahora a mí me hubiera gustado verlo pero a ver es que por eso me ha encantado ver tu obra te lo tengo que decir es verdad que a veces hablas así como con que yo no entiendo muy bien porque pero tampoco yo no entiendo muy bien a los jóvenes ahora porque es que no lo entiendo porque yo los oigo primero que tienen muchas palabras nuevas no claro que no sé de dónde vienen y luego aparte como ahora somos tan distintos aquí que hay gente de todos los lados y y de todas las que me dice a mí mi servita pequeña abuela que ese o es o esa no le tienes que llamar ni esa ni ese que le tienes que llamar ella o cosas así que yo digo yo me vuelvo loca un poco pero porque a mí ya no me da mi cabeza ya no me da lo sabes que yo yo digo yo hago lo que puedo yo vale me decía una cosa yo tengo que opinar pero pero opino por lo que me da lo que me da de señora de noventa y tanto así que por eso pero bueno yo antes de irme te quiero preguntar pero todo está bien con tu familia y todo eso tú eres feliz tú estás viendo disfruta tú eres feliz dentro de todo sí no sólo puedo tener familia maravillosa sino por todo lo que he construido con mi familia elegida también no no sólo con mi pareja mis hijos sino que tengo un montón de amigas que son mi familia elegida con la que construyen mucho amor y cariño y eso te da como que la felicidad yo no era como sólo volver a tener pareja o sólo porque tenga hijos sino que me estoy llenando de más cosas que hacen que pueda ser feliz porque estoy contando mi historia al final para ayudar a otras personas como yo no lo viví y eso te da bastante tierra la verdad pues maravilloso yo es que me preocupaba mucho sabes porque claro también me ha contado la serma que en los últimos tiempos también ha tenido así problemillas y tal y entonces he dicho a mí lo único que me preocupa es que la chica tenga un esté bien sus hijos estén bien no están sufriendo no le digan nada por la calle de su madre y esas cosas que le han dicho le han dicho sí que la gente muy mala la gente dice cosas que no que si no dijeran estaría mejor estaría mejor que ha venido el perrito bien ha venido un perrito hola bueno bonita es que yo me voy a ir vale que yo ya he acabado pues muchas gracias por su colaboración una semanita más oye bonita que es de única que si te vas alguna vez por allí por donde vivimos nosotras porque yo ahora vivo con la serma allí por allí cerquita del buen tiempo me ha llevado allí porque yo en madrid estaba muy triste que se me murieron mis amiga y yo me aburría mucho me fui allí si viene algún día te invito yo un horchata por ahí hay que alguna cosa me encanta conocerte única y para terminar te queríamos preguntar porque el monólogo no solamente lo haces en los coles que bueno luego pasa pondremos también los datos por si en algún cole están interesados en que les cuentes tu experiencia que hay que decir desde aquí que debería de ser de obligado visionado en todos los colegios institutos y demás pero también haces la obra también representas la obra en espacios en espacios públicos para para adultos y cuéntanos te queríamos preguntar si la obra nosotros hemos visto los vídeos que hay en que hay colgados imagino que no tiene no varias mucho lo que es la haces ligeras variaciones un poquito sí porque con un adolescente me concentro mucho en otras cosas más de conexión emocional que de lo teatral salud teatral pues como vale vale pues si hoy el personaje sale tal pero a mí me preocupa que el de la última fila que me está mirando tal manera pues como conecto con él a lo mejor el personaje que ponerlo más ácido del público abulto puedo relajarme y ya me enfoco con otras cosas pero con la adolescente me importa más lo que están pensando y sintiendo hay variaciones en cosillas en frases en la forma de yo colocarme como adaptarme al público por eso está vivo porque me voy como no me aburro por eso claro porque va a ser una obra que fuera lo mismo yo pongo mi cuarta pared y cuento estaría aburrida después de tantos años pero como para mí cada monólogo es nuevo pues como el público es parte de la obra vas adaptándolo a hoy me ha salido más tal o me ha salido más irónico hoy menos hoy más hasta por eso sigue vivo tantos años y has estado la semana pasada si no recuerdo mal creo que has estado aquí en madrid tienes así algunas fechas por si nos quieres aunque luego pondremos en la web todos los datos y tal pero el teatro del barrio si buscáis en el teatro del barrio de aquí en madrid siempre hay fecha yo no tengo como una fecha fija sino que tengo como una o dos veces al mes que estoy y varía a veces me toca miércoles a veces sábado a veces un 20 veces un 10 pero como que estoy ahí programada de hace seis años que eso en una cartelera es difícil es verdad que hasta la pandemia llenaba siempre ahora me está costando más que llegue el público pero bueno pues porque la por la precariedad a la crisis gente que ya lo ha visto y si ya lo vi pero ya no quiero volver a verlo lo que sea pero estoy ahí de forma permanente por ahora y luego siempre buscando en mi web no solo de los golpes puntocom que hay otros espacios pero digamos que el teatro del barrio si hablamos de casa y de espacio tal es donde estoy siempre con no solo de los golpes pues ya sabemos dónde ir a verte próximamente bueno poquito más ahora nos queda una última cosita que es darte una pequeña sorpresa y un regalito que nos hace nuestra prima manuela calavera especial para ti es una joya única hecha exclusivamente pensando en ti y esperemos que te guste es un diseñito que surgió pensando en ti sí 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 entonces espero que te valga si no lo si no lo modificaremos hermana hermana pero como en un flow muy rebeca len y adri fong o sea y la furia no existe claro de pues eso de hermanamiento y de tal entonces bueno como la inspiración eras tú pues qué mejor que tener de aquí y que lo puedes que lo puedas llevar tú la primera pieza así que es mucha gracia manita claro sí sí es todo el curra es manita y es plata de ley y bueno pues como todas las como todas las piezas citas que hace manuela con mucho precioso el proyecto de mucho cariño y aquí toda la dedicatoria si tienes por detrás unas notitas y y manuela pues lo que te explica lo que es un poco lo que hace y cómo lo hace y dónde lo hace y desde y desde dónde lo hace así que por nuestra parte pues si tú quieres decir algo antes de despedirnos estoy muy emocionada gracias por este espacio tan chulo que tenéis gracias por haber contado conmigo también en un momento en el que bueno pues todo lo que hemos hablado a mí tiene dentro de mí estar un poco revuelta y preocupada por pues está en tierra de nadie que ni paula ni para los otros y espacios como esto te dan mucha vida y mucha conexión profunda lo agradezco muchísimo muchas gracias de verdad para nosotras ha sido un placer la verdad es lo que te comentábamos no creemos que haces un trabajo formidable en cuanto a los chavales no a ponerles un espejo porque yo creo que es verdad que muchas veces no cuando tienes esa edad no eres consciente y de hecho cuando lo ves a toro pasado no dices ostias que yo creo que son cosas de muchas de las cosas buenas que tiene que tiene tu monólogo que de pronto aunque ya no tengas esa edad de adolescente no te toca y dices ostias y vas resituando cosas tuyas y ves muchas cosas que has vivido y que y que te pones no entonces por eso te decía un poco que yo no entendía no porque al final es que no debería o sea es que no entiendo la ofensa o sea no entiendo la ofensa es decir es un trabajo que luego te puedes sentir identificado o no pero no debería ser que alguien te ponga ese espacio algo no debería ser en absoluto una profesión de riesgo que es un poco claro 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 porque al final es una persona que decía hablar de su vida para tratar de ayudar a otras a que no a que no no pasen una situación así que al final es dolorosa entonces eso en absoluto debería convertirse nunca en una profesión de riesgo y mucho menos cuando lo haces desde la perspectiva de tratar de ayudar o sea es como un mundo de locos pero bueno queremos poner nuestra nota o sea sin blanquear las cosas no pero nuestra nota de de somos compañeras somos hermanas y vamos a tratar de darnos visibilidad a todas las hermanas que queremos hacer cosas para llevarnos un pasito más allá no que esta es un poco la idea así que la idea más muchísimas gracias por participar y y hasta aquí nuestro manolitas a la fresca un podcast sobre cultura menopausia y rock and roll que esperamos os haya gustado que os apetezca sentaros con nosotras un ratito a la fresca seguidnos apoyarnos y visitar nuestro fanzine www.manolitasalafresca.com o en instagram y tiktok arroba manolitasalafresca recordaros también que somos un podcast autoproducido y que nos puedes apoyar comprando en manuelacalavera manuelacalavera.com las joyitas que tiene manuela calavera y nuestro merchandising que ya lo hemos sacado por fin está mal que lo haga pero esta es la super camiseta la camiseta lo siento por el ruido que sé que la jefa me va a regañar pero pero ya tenemos las camisetas y las bolsas que son súper chulas y que las tenemos en la página web de manolitas a la fresca también podéis participar con nosotras contándonos lo que queráis enviándonos vuestros audios por redes sociales o al email manolitasalafresca arroba gmail.com y trataremos de haceros partícipes del programa hablar de vuestros temas cualquier cosa que nos propongáis será bienvenida así que nada muchas gracias por escucharnos hasta el final y hagamos una bonita banda de manolitas que crezca cada vez más podéis etiquetarnos en redes sociales y seguir los hashtags manolitas visibles manolitas somos todas y manolitas a la fresca para no perderte ninguna de nuestras novedades y hasta pronto compañera pamela nos veremos próximamente en otra manolitas a la fresca es un podcast sobre menopausia cultura y rock and roll idea original del proyecto selma tango presentado por selma y memphis producción ejecutiva guión vídeo audio y dirección selma tango producción memphis creación de las joyas hechas a mano que se llevan las invitadas manuela calavera puedes ayudarnos comprando en manuelacalavera.com nuestras camisetas tazas u otro merchandising así como cualquier joya o difundiendo este podcast muchas gracias por seguirnos y hagamos una gran banda de manolitas que se juntan a la fresca